Provoca 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 Coqueteándole te vi Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame Amor Provócame A ver Atrévete Provócame A mi acércate Provócame Aquí De pie a pie Provócame Libérate de una vez Ten valor Enfréntate Provócame Y conquista Y conquista mi amor Provócame Provócame Conquista Sí Atrévete Acércate Acércate Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y estoy Y estoy harta Y estoy harta de jugar Provócame Provócame Libérate 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 de una vez Ten valor Enfréntate Provócame Y conquista Y conquista mi amor ¡Gracias!